bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de body tv el cual hoy estaremos hablando de la final de masterchurch y de lo que dejó la temporada el cual pues para mí una temporada pues pasando muy a mediocre porque porque sólo en este caso hablaremos de la ganadora el cual se la pasó hablando de pestes de muchos de los competidores de ahí a lo mismo que eruviel eruviel tuvo muchos conflictos con demasiados de sus compañeros itzel también tuvo roces igual con el mismo eruviel los entre ellos mismos tuvieron roces el cual para mí una realmente fue una temporada pues no mala pero sí de muchas críticas entre los mismos participantes de muchas pestes que se echaron de cada quien a cada quien entonces pues realmente decir que era justo que ella ganará pues queda en cada persona y por sí que justifique a cada cada participante su gusto de si le gustaría ganar eruviel o adriana itzel este ya depende de cada quien quien como que ve lo bueno o malo de cada persona pero para mí chicos para mí es una final pues en este caso muy mala ya que también como todos no lo sabes este programa sólo se la pasó criticando a eruviel haciéndole bullying que el osito que no sé qué realmente faltó ahí el poderío del chef benito ya que como en las anteriores ediciones todo el mundo lo veíamos era el único que le ponía lo mejor no sé si la picardía la fuerza ya sea que insultaban veces muchas veces a los participantes o los ponían en un lugar donde ellos mismos sentían o se sentían más grandes de lo que ya eran para mí eso fue lo que realmente faltó haré otro vídeo igual explicando las razones del chef benito y pastor esté expresándose en contra de master chef también este espero lo vean igual lo dejaré mañana muy yo creo que muy temprano lo subiré chicos pero para mí como les repito esta final no fue de mi agrado este realmente pues para mí ninguno merecía ganar simplemente pues como toda final merece alguien ganar y en este caso fue adriana que pues anteriormente ya lo había revelado su hermana lo cual ya todo el mundo sabíamos quién era el ganador este pues no queda más que decir chicos ya quedará como les dije a ustedes en cada uno de ustedes este es ahora sí que analizarlo ver si realmente fue la justa ganadora de esta temporada como les digo para mí esta ha sido una de las peores temporadas realmente o lo mejor dicho la más mala de todas las temporadas de masterchef ya que pues la verdad como les soy sincero si faltó el chef benito y quedará en razón de cada persona entonces chicos no olviden dejar sus comentarios acá abajo en la descripción chicos que les pareció el vídeo que les pareció la final chicos y no olviden suscribirse dejar un buen like y recuerden chicos que una la meta de nosotros es llegar a los mil suscriptores una vez llegando esa meta regalaré tres tarjetas de netflix totalmente nuevas para aquellas personas aquellos que nos dejen nuestros comentarios y se haga un sorteo el cual ustedes no las ganarán espero haberles ayudado y hasta la próxima chao no